Pero tuve que salir y desde entonces, cada vez que salen a la ciudad que es San Lorenzo, que es una de las ciudades que está más o menos a ocho horas bajando con un motor rápido, ellos se comunican conmigo y me están contando cómo Dios les sigue bendiciendo, cómo Dios les da más canciones, más himnos para cantar y cantan para mí en el WhatsApp, me traen videos. Es muy lindo, es algo grandioso que Dios me permite ver y me permite escuchar y me permite gozarme con ellos. Y también viene con muchísimas preguntas, a veces hablamos horas sobre algún tema que ellos han tratado y no entendieron bien. Y gracias a Dios, ¿no? Porque ellos tienen el celular y bueno, nos podemos comunicar. Pero una de las cosas bien grandes que ha sucedido hace poco, hará unas tres semanas más o menos, me dijeron, Irma, necesitamos Biblias y necesitamos himnarios con nuestras nuevas canciones que Dios nos está dando. Por favor, quisiéramos comprar Biblias, ¿dónde habrá Biblias Katoshi? Así que yo averigüé en sociedades bíblicas, en la Liga Bíblica y también en el Instituto Lingüístico de Verano. No hay ni una sola copia de la Biblia Katoshi. Entonces hablé con el ILB y les dije, bueno, están necesitando porque ellos me están diciendo que hay tantos cristianos ahora que hay una necesidad grande de la Biblia. Los hermanos Katoshi me mandaron una carta y me dijeron, Irma, quisiéramos cuatro mil Biblias porque muchos están queriendo comprar la Biblia. También quisiéramos que nuestros himnos en Katoshi estén en un himnario para poder tener escrito y poder cantar en nuestras reuniones. Y que nuestras propias, nuestras generaciones, ¿no? Los que vienen también puedan tener Biblias y puedan seguir cantando, adorando a Dios. Alabamos mucho a Dios, estamos contentos con eso. Y bueno, hablé con el ILB y estamos en contacto. Es todo un proceso que tipo de, porque ellos viven en la selva, no tienen lugares secos donde guardar su Biblia. Entonces necesitan un buen papel para un clima húmedo que es la selva, ¿no? Y donde hay comejen, que son los animalitos que comen el papel y arrasan con todo. Entonces una Biblia que tenga buen papel, que use buena tinta, que tenga buenos grabados de los dibujos y de los mapas para que no se desgaste y lo puedan utilizar bien. Así es que todo un proceso que tampoco yo sabía y ahora sé, así es que estamos pidiendo en oración. Una cosa muy interesante fue que cuando yo les conté a ellos que hay necesidad de imprimir sus Biblias y eso va a costar. Entonces me mandaron un mensaje y me dijeron, Irma, más o menos cuánto será? Tal vez nosotros podemos juntar ese dinero. Ellos ni se imaginan, ni se imaginaban cuánto costaba. Así es que más o menos yo les expliqué y les dije, miren, con todo este proceso una Biblia tal vez costaría 150 soles o 200 soles para comprar cada Biblia. Pero están pidiendo ayuda a muchas otras instituciones y a hermanos para que puedan imprimir. De tal manera cuando tienen impreso ustedes puedan pagar 10 soles o menos, que no es el costo real. Y para ellos, bueno, nos sonreímos e hicimos un poco de chiste de todo eso, ¿no? De que ellos querían poner ese dinero. Pero por qué ellos querían poner el dinero para que la cosa marche más rápido, porque pensaban que era solamente el problema del dinero. Y también sus himnarios, ¿no? Entonces unos himnarios que ellos quieren tener porque Dios les ha inspirado muchos himnos nuevos en su música y en la música quechua también. De manera que lo pueden cantar con mucho gozo porque es con su música, ¿no? Entonces están muy emocionados con eso. Y yo me emocioné mucho cuando el pastor me dijo que tal vez nosotros podemos hacer un esfuerzo de ayudar, de ser una iglesia solidaria con los hermanos indígenas. Porque la verdad, hermanos, no hay iglesias mestizas que piensen y que se levanten así, o pastores mestizos, que cuando yo les contaba acerca de las comunidades indígenas, hasta ahora no escuché a ningún pastor ni iglesia mestiza que me dijera, Irma, ¿cómo podemos ayudarles? Por eso me dio tanto gozo que el pastor Juan Inocencio me dijera que tal vez podríamos ser solidarios y ser parte de este proyecto. Y a pedido también del pastor estoy grabando este video con mucha emoción y agradecimiento a Dios. Y muchas personas están orando, hermanos, por estos proyectos. Y les quiero compartir también que lo que está pasando en los Kandoshi no es solamente entre ellos. Hay muchos otros grupos indígenas entre los nueve países amazónicos donde Dios en este tiempo de la pandemia está orando de una manera especial. Que sigamos orando por ellos. Un abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo y sigamos orando por estos proyectos y que el Señor obre en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra iglesia, de la manera que Él quisiera actuar y de la manera que Él quisiera utilizarnos. Muchas gracias. Un abrazo.